Diego, empieza. Organización social y el neolítico. Vale, venga, ahora da la vuelta al póster y vete contándonos qué es lo que has aprendido de la organización social. Que había muy pocos jefes. Muy bien. La segunda no me acuerdo con mi nombre. Yo te ayudo. Esta. Alfareros. Y los alfareros hacían cuencos, vasijas, vasos. Vale, debajo ponía tejedores. Y los tejedores tejían la pieza, la que estuviera calentita. Y los campesinos cogían la fruta. Pero enséñanos a todos la pirámide esa que has hecho, que está muy bien hecha. Y explícanos por qué los campesinos tienen tanto espacio y los ganaderos. Porque había muchos. Había muchos. ¿Quién eran los ganaderos? Pues los que cuidaban a los animales. Muy bien. O sea que esta era la organización social. Había muchos campesinos y ganaderos, unos pocos menos alfareros y tejedores. Y los que mandaban, los que menos. Muy bien. ¿Qué más sabes de la organización social? Y aquí podemos ver el dibujo y nada más. ¿Vivían en familias también? Y si era chico, porque no va a ser. Si eres una chica y le manda a coger piedras, pues no lo puede hacer. Pero si eres un chico muy fuerte y le manda a hacer piedras, pues sí puede hacerlo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sea fuerte o flojo. Que dependía de cómo fueses a si te tocaba un oficio u otro y hacer unas cosas u otras. Sí. Muy bien explicado. A ver, Guille, ¿qué se te ha olvidado? Que vivían en otra casa. En diferentes casas. ¿Quién? Esto, en mi olímpico. Vale. ¿Algo más, chicos? No, yo no. A mí se me olvidó y no. Vale.